Hola amigos de la casita de los Shih Tzu, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy hablaremos de cómo realizar un tiempo de baño en positivo en un cachorro. Una de las grandes dudas para los dueños de Shih Tzu es a qué edad podemos iniciar el tiempo de baño, además cómo podemos volver que el baño sea en positivo para nuestra mascota. Veamos entonces cómo bañar a un cachorro en positivo. En este vídeo nos está apoyando una hembra, ella tiene mes y medio de edad. El baño que vamos a realizar con ella lo podemos aplicar del mes y medio a los tres meses de edad. Lo primero es regular el agua a una temperatura agradable. Ya teniendo regulada el agua introducimos a la mascota ya sea a la tarja o a la pileta donde la vamos a bañar. Nos apoyamos con un tapón para retener el agua y ahora sí iniciamos el tiempo de baño en positivo. Vamos a poner el chorro de agua en directo a nuestra mascota. Es importante siempre soportar a nuestra mascota con una mano. Tener una mano siempre en el área del pecho, en el área de la pancita. Esto le dará tranquilidad. Cuando ya tengamos un poco de agua retenida vamos a cerrar la llave y ahora vamos a consentir a nuestra mascota con palabras de cariño, sobando su lomo, pero siempre humedeciendo con nuestra mano. En esta parte es muy importante el juego del agua, ya que estamos relajando apoyándonos en ella y nuestra mascota va entendiendo que el agua sirve para calmar. Es muy importante tener en cuenta que hasta este momento no hemos mojado la cabeza. Lo que es el área de oídos, ojos y la cabeza todavía no podemos mojarla. Ahora vamos a pasar al tiempo de champú. Este lo vamos a depositar directo al agua que tenemos retenida. No lo vamos a aplicar a nuestro cachorro. Va a ser en directo al agua. Mezclamos el agua y empezamos a enjabonar. Es importante durante este tiempo dar un buen masaje, consentir, generar abundante espuma. Lavar muy bien el pelo, el área de las patas, el área del ano y el área de genitales. Con mucha paciencia vamos a poner boca arriba y vamos a lavar muy bien lo que es el área del cuello, del pecho y de la pancita. Mientras continúo enjabonando te aclaro una duda. ¿Puedo bañar a mi mascota después de aplicar una vacuna? La respuesta es sí se puede. Entonces, ¿por qué la recomendación de esperar dos o tres días para bañar después de aplicar una vacuna? Cuando vacunamos a nuestras mascotas, la gran mayoría sufre cambios de humor, alteración en la temperatura, dolores, falta de apetito. A nuestra mascota le tomará de 24 a 48 horas adaptarse al anticuerpo y recuperarse al 100%. De aquí viene la recomendación de esperar de dos a tres días para volver a bañar. Hay que dar un espacio de recuperación a la vacuna, pero el bañar no afecta en nada físicamente. Es simplemente dar espacio para que nuestra mascota pase sus malestares físicos provocados por la vacuna. Pues ahora vamos a retirar el jabón y te voy a compartir un secreto que puedes poner en práctica con tu cachorro durante el baño. Como te fijas, el cachorro está renuente al agua. Lo que voy a hacer es ponerlo sobre mi brazo y listo. Esto convierte el baño en positivo y lo disfruta. Y así en esta posición podemos consentirlo un buen rato bajo el chorro de agua. Vamos a dejar que el agua que tenemos retenida se vaya y ahora vamos a empezar con la limpieza de la cabeza, oídos, área de lagrimales y boca. Para limpiar esta área solo vamos a utilizar agua. No podemos aplicar jabón. Después de los tres meses, lo que es el área de oídos, lagrimales y boca, ya podemos apoyarnos en jabón. Pero del mes y medio a los tres meses, el área de la cabeza solo será con agua. Y con esto habremos terminado el tiempo de baño. Ahora vamos a pasar al tiempo de secado. Dentro de la tarja, enrollamos al cachorro en una toalla y lo dejamos reposar un momento para retirar el exceso de agua. Apoyándonos en la toalla húmeda y con mucha suavidad, vamos a limpiar el área de lagrimales, el área del bigote y los oídos. Después de esto vamos a utilizar una secadora a temperatura y velocidad media. No vamos a retirar la toalla ni tampoco vamos a sacar al cachorro de la tarja. Vamos a secarlo ahí mismo, ya que para este momento la toalla será el mejor amigo, el lugar más seguro para tu cachorro. Conforme avancemos en el tiempo de secado, vamos a ir analizando la tranquilidad de nuestra mascota y encontrar el momento preciso para iniciar el cepillado. Recuerda que debes trabajar con paciencia, con amor, no debes presionar a tu cachorro. Estamos trabajando el tiempo de baño en positivo. Durante todo este tiempo debes hablarle con cariño, manipularlo con suavidad, no debes forzarlo. Si es que deseas alcanzar un tiempo de baño en positivo. Espero que este consejo te sea de ayuda. Durante este tiempo de baño solo aplicamos champú, no utilizamos ningún otro producto. Con tu cachorro puedes utilizar cualquier champú, solo que sea exclusivo para perros y que no sea antipulgas. Si tu perro tiene más edad y estás batallando con él durante el tiempo de baño, puedes aplicar también este consejo. Te ayudará a iniciar el baño en positivo en tu mascota. Suscríbete, regala un dedito arriba al vídeo y comparte con tus amigos. ¡Hasta pronto!